Ya llegó, ya está aquí, el circo nacional, presentando a DOLAR, el hombre más poderoso del planeta. En alto partido, veinte pesos de un solo golpe. Rían las carcajadas en el show del payaso Poquetito, y el equipo de payasos de ahorita. Vean el espectáculo del granadero, domando no uno, ni tres, sino cincuenta feroces maestros. Asómbrese con el increíble acto de equilibrio del ciudadano, quien caminará sobre la cuerda floja, intentando balancear su salario a quince días de altura, y sin red de seguridad social. No se lo pierda, funciones todos los días y a todas horas, el circo nacional.